de la historia de la historia. Y nada más uno de ellos, que fue Rodolfo Pizarro, el más caro por cierto, les dio un título. De ahí vemos a Lampulido y vemos al Chicote Calderón, a Jesús Angulo. En fin, jugadores que no trascendieron para nada en el Guadalajara, pero el rey de los reyes, el rey del fraude, el rey de la tomadura de pelo se llama Javier Hernández. Y Javier Hernández, que no costó porque llegó libre, porque no lo quería nadie, nadie, el Galaxi le recibió el contrato, porque ya saben que no era jugador profesional, que era más bien un influencer en TikTok y en Twitch, y no era para nada un jugador de fútbol serio. El Guadalajara lo trajo gratis, lo trajo con un salario exorbitante, que bien podrían utilizar este dinero de los profesionales MG, del otro patrocinador, Puma, del propio Milay, para el desarrollo de más futbolistas y no traer ese tipo de petardos que no sirven para maldita la cosa y que no han hecho más que el ridículo. Y dan lástima, y dan lástima, da lástima ese futbolista. Cuando hay clásicos como el de mañana, cuando hay partidos de una envergadura importante, de una trascendencia fundamental, no aparecer el gran estelar del Guadalajara, porque sigue lesionado, pues me parece que ha sido un fraude, ha sido un fraude. Y el Guadalajara que tal vez llega, y digo tal vez, porque tampoco es para tanto, como con cierto favoritismo sobre la América, pues tendría que tener este tipo de jugadores habilitados para jugar. Pero no, Javier Hernández lo único que hace es irse a fumar puros, ahora es el cachetón del puro, porque se la pasa jugando puros en ese club que tiene con su gran amigo, subiendo videos muy bonitos, muy bien producidos, pero no es jugador de fútbol. El Guadalajara debería recibir el contrato de Javier Hernández y utilizar ese dinero, yo les doy la idea si quieren, para fuerzas básicas, para desarrollos futbolistas de verdad, los que necesitan y no seguir comprando petardazos a 18, 15, 12, 11 millones de dólares que no les han servido para maldita la cosa. Iniciamos Reacción en Cadena, señoras y señores. Primero, pues me siento muy feliz y agradecido, sobre todo con Amaury, con el club, con la directiva, por la oportunidad que me están dando de ser renovado y me siento muy motivado, con muchas ganas de seguir haciendo las cosas mucho mejor y también con el compromiso aún más grande para hacer las cosas bien y después creo que el equipo también está muy bien, hay muy buen grupo y el sábado tenemos un partido bastante importante. Al final creo que los clásicos siempre se juegan para ganar y nosotros venimos haciendo las cosas bien, tratando de ir partido a partido y evidentemente queremos sacar tres puntos ahí en Ciudad de México que necesitamos sacarlos para ponernos en los primeros lugares, entonces buscaremos seguir a dar lo mejor y seguir por el buen camino. Oye, Enrique, ¿soy yo? ¿Son mis nervios o escuchamos una editorial de la semana pasada? No, no de la semana pasada, lleva cada 10 días, esporádicamente, acuérdate que ese librito saque el libro, ¿de qué hablo? ¿Me da hueva el canelo? ¿La que sigue? ¿De qué voy a hablar? Ya está. ¿Es que no sé del canelo? A ver. Chicharito, me da hueva, me da hueva. Oye, ayer, por cierto, cené con el güey Kepa Vargas, te manda, te manda cortos abrazos. Qué guiérrez. Buenas anécdotas, buenas anécdotas. Y justamente ahí también el tema de la América, ah, pues no voy a hablar de Dávila, no voy a hablar de nada, me da igual. Chicharito, chicharito, ¿no? O sea, vamos a agarrar de Ponching Bag a Javier Hernández. Y hay algo que tiene razón, Gerardo, que al final del día es tanto dinero pagado. Yo no sé si sea una inversión perdida. El gran punto es si realmente Amaury estaba consciente, y sobre todo la parte directiva de Chivas, que Javier iba a jugar muy pocos minutos en su contrato, o realmente lo alcanzaron a blindar. Porque el negocio estuvo. O sea, cuando tú inviertes y te deja negocio, tú no puedes que recriminarle. Solo sería en la parte deportiva, ¿no? Lo de vender playeras funcionó. Pero playeras, el tema de los abonos, un par de... O sea, hubo momentos en donde sí, gracias a Javier Hernández, hubo esta renovación emocional. Pero los abonos fue un fraude, ¿no? También porque compraron los abonos para ver a Javier Hernández, ¿no? No, no es que compres el abono. O sea, tú, si se te lesiona a Kylian Mbappé, no compraste el abono por ver a Kylian Mbappé, es ir a ver al Real Madrid, ¿no? El deporte tiene esos imponderables, Gerardo. O sea, el deporte al final del día te puede eliminar o no. Ayer los delfines de Miami lo compraron, lo compraron por tú o no, y ayer se vuelve a conmocionar. Y entonces el muchacho, ¿para qué sigue? ¿Para qué sigue? ¿Para qué se sigue conmocionando? Es una cultura diferente, punto número uno, la de la NFL, ¿no? A la de los abonos en México. Y punto número dos, lo de tú es muy preocupante ya, ¿no? O sea, no es una cuestión de... Pues también es preocupante lo de Javier. O sea, que Javier no esté físicamente a esta edad. O sea, él había dicho que era un torneo de adaptación. Se va a llevar dos torneos de adaptación Javier Hernández, porque le queda un tercer torneo más. O sea, Javier Hernández se va a llevar dos torneos de adaptación, entonces, de los tres que tiene el contrato. Y lo que yo sí le doy toda la razón a Gerardo, porque esto sí ya raya en lo ridículo, una semana de alta concentración, una semana en donde es importantísimo el Clásico Nacional, en donde vienes de fecha FIFA, etcétera, etcétera. Y en lugar de estar ahí, está en la Kings League. Y en la Kings League se le ve sonriente, y en la Kings League se le ve... Pero eso ya lo aclaró el propio Chicharito, ya dijo que hacer sus otras actividades no lo distrae de lo que es el fútbol y de lo... Pero si no estás jugando... De acuerdo, Abraham, pero si no estás jugando, yo creo que también tiene que venir una parte ya de él. O sea, hoy sí, después de esta editorial repetida en creo que la décima octava ocasión que Javier desde que llegó Javier da este texto, hoy sí, curiosamente, en la décima octava es en la que me convence que Javier Hernández ya no puede tomarle tanto el pelo al Chivarman. Se le quiere, se le estima, se le admira por todo lo que hizo en su carrera. En esta etapa es... Es un fraude. Es un fraude. Es un fraude. ¿Qué creen? Como la verdad estoy cobrando de agrafa, que en mi juego voy a regalar 100 abonos o 100 boletos por cada juego, o voy a llevar a 100 personas de Chivas, o ¿sabes qué? Al menos me voy a ir con los canteranos a platicar con ellos, a trabajar con ellos, a que me vean, ¿no? No, no que me vean en la Kings League, que es lo que... Hoy Javier Hernández es más Kings League que Chivarmano, y ese creo que va a terminar siendo una de las grandes caras de la Kings League. Pero hoy, ¿qué le costaba? Insisto, es el clásico nacional. Oye, no puedo... ¿Sabes qué? Voy a volar con ustedes a la Ciudad de México porque vuelo a cada rato a la Kings League. Ahora voy a volar a la Ciudad de México para estar con ustedes metidos en la concentración. Con una diferencia, Enrique, que a la Kings League viaja en avión privado, no viaja con el grupo, no lo reciben mil o dos mil personas en el aeropuerto, o tres mil personas en el hotel, ¿no? O sea... Pero eso, pero a ver, yo creo, y hay que considerar, las inversiones que ha hecho Chivas, por eso yo hice un comparativo. A ver, es como el América, ¿no? El América tiene dentro de sus fichajes más caros, de los cinco más caros de la historia de la América, cuatro están jugando todavía en el equipo. Y uno se acaba de ir que es Julián Quiñones, pero estamos hablando, y seguramente Víctor Dávila va a ser uno de ellos. Todavía no se sabe las cifras. No, pero es préstamo. Lo de Dávila es préstamo. Ah, ok. Entonces, bueno, pero el salario va a ser alto. El tema es Diego Valdés, Kevin Álvarez, el Chiquito Sánchez. Todos estos son los más caros de la historia de la América. Pero sigue jugando. La historia de Guadalajara tiene jugadores que han tirado el dinero. Y creo que es la profundidad de esto. Han tirado el dinero con muchos. El Chicote Calderón, Jesús Arrudo, el Guli Peña, ¿no? Todos estos. No, no, no. De los cinco más caros de la historia de Guadalajara. ¿Qué le dieron? Quitando a Rodolfo Pizarro, que le dio un título. Pulido. Pulido anotó el gol. Pulido anotó el gol. ¿Cuál gol? El contra Tigres. Ah, Pulido. Pulido. De hecho, no solo anotó el gol contra Tigres, terminó campeón de goleo contra Chivas. Ah, bueno. Sí, pero hablamos de la final. Pero lo que dice Gerardo es cierto. Creo que de las contrataciones despilfarrantes del Guadalajara para presupuestos muy acotados como el de Chivas, supuestamente, son muy pocos casos de éxito los que terminan dando con los jugadores que llegan. Pero eso es histórico en Guadalajara. Porque si tú te vas, cuando llegó Javier Borghetti, cuando llegó Carlos Hermosillo, cuando llegó Ricardo Peláez, cuando llegó Luis García, cuando llegan al Guadalajara, llegan nada más a cobrarse un pinche chequesote. Pero no eran esos costos, con esos jugadores. O sea, los costos de ahora, pero estos son los más caros de la historia. O sea, yo podría entender que fuera más caro en la historia del Guadalajara una contratación como la de Carlos Hermosillo o la de Ricardo Peláez, incluso la de Luis, que la del Gullit Peña. Bueno, la única diferencia es que unos se dan al final de la carrera como la de Javier y otras son apuestas para que sea la figura de la franquicia como Alexis Vega. ¿No? Sí, pero Alexis Vega está muy abajo. Que no te funcionó, ¿no? Pero a ver, al final de cuentas termina siendo... Sí, cuando llegó, pero acuérdate que le dieron el contrato más grande del fútbol mexicano a Alexis Vega por encima de André Pierre Guiñáz. Sí, Ricardo Peláez. Sí, en cuestión de salario. ¿Por la cosota esa o...? Ah, sí. Pues dieron un pergamino gigantesco. Yo sí creo que hoy Javier Hernández tendría que aparecer en la concentración de Guadalajara, tendría que haber aparecido en el aeropuerto de México, tendría que estar en el estadio, tendría que estar en la banca con Gago, tendría que estar dando ese simbolismo tan importante que se supone representa. Y por eso es la crítica. No es porque saca un editorial de hace 15 años o de hace 15 días o de hace 10 días. Son los tarados ustedes. No entendieron la forma de que la cual tiene la capacidad un futbolista. Es como, a ver, vamos a poner el caso. ¿No? ¿Quién te gusta de representante máximo de la historia del Madrid? ¿No? Que regrese Cristiano Ronaldo y está lesionado y no se va a poner a... Y no va a estar en ninguna concentración, no va a estar en ningún lado. En el Madrid-Barcelona. Ponto que no estén en el Madrid contra el Málaga, pero Madrid-Barcelona es el primero en el estadio que no vaya a jugar. Tenía que estar ahí, tenía que estar sentado. En este caso, y también de acuerdo en que Charito ha quedado mucho a deber, pero en este caso para mí sería hasta peligroso que sin poder estar en la cancha ni en la banca por la lesión, vaya al estadio de la Ciudad de los Deportes. Uy, ¿por qué? ¿Por qué está muy suel el estadio? No, a ver, ¿dónde lo vas a meter? En un palco, ¿no? ¿Dónde sea? No, 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 no puede ser donde sea. Es parte del equipo. Que vaya a la banca. No puede estar en la banca, está lesionado. ¿Por qué Rafa Márquez iba como auxiliar técnico y Jair no puede ir por como deidad? Por eso, y ve cómo tuvieron que sacar a Rafa del estadio de la Ciudad de los Deportes. Por mamila, Rafa, güey, por mamila. Y Chicharito no puede estar en la banca. Oye, güey, es que a ver, ya me perdí. Le quitaría todo el... Ya me perdí. Tú no puedes voltear y... ¿A quién se deben? Y Chicharito va al estadio, lo ponen en un palco. ¿Eres Sergio Guerrero o qué? Toda la gente va a estar sobre el palco, no sobre el partido. Pues qué bien, pues. ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Gumaro. ¿Gumaro Dí? No, 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 saludos a... A ver, parece el representante de Javier Hernández. A ver, que eso lo diga Dreyfus y que lo trate de negociar Dreyfus. Lo que representa para el Guadalajara, para el equipo más popular de este país, que va a llenar seguramente el estadio de la ciudad de los deportes, porque en América no va nadie a ese estadio. Lo va a llenar de chivas. Va a ser... Era un simbolismo el estar ahí con sus compañeros. Pero le vale madres a Javier Hernández del Guadalajara. Él lo que quiere son esos tres millones de dólares. Le vale madres si ganan, si pierden, si empatan. Y tendría que tener una labor. Mucho más allá de que está lesionado, porque tiene un desgarre. ¿Cómo un desgarre? A ver, yo tengo tres costillas rotas, estoy trabajando, ¿eh? No, pero es distinto. Es distinto a tú. ¿Alguna vez te has desgarrado el Uyuyuy? O voy a ir al estadio porque tengo tres costillas rotas. No, yo estoy de acuerdo. A ver, ahora, lo que tú hiciste es también fuera de serie, Gerardo. O sea, después de la madrisa que te dieron, güey, que te hayas parado en trabajar, güey, eso sí está cañón, cara. No, es que me caigo. Pero bueno. Oye, ¿los pajaritos que se escuchan son reales o Dallas inventa sonidos de pájaros ahí? No, a ver, yo estoy en la zona de... ¿Ya escuchaste a Abraham? O sea, ¿te escuchan pajaritos? Yo dije, ay, güey, a poco hay pajaritos. Acá hay pajaritos, aquí está volando, le he hecho bien uno para mí. Mira, son tan repetitivos los sonidos, que más bien son las... son bocinas. No, ahí están los pajaritos. Son palomas, esas palomas no hacen esos ruidos, Gerardo. Dallas engaña el sonido ambiente del centro. Mira, 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 no puede ser, güey. Oye, sí, sí, tienes razón. Sí viven en un mundo alterno, cabrón. O sea, de verdad, no me había dado cuenta de eso, tienes razón, las palomas no hacen eso. Ayer cuando terminamos el programa... Como si estuvieras en la selva, la candona, güey, no, 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 Es verdad. Es un paisán, ¿no? Es verdad. No, 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 no. Andaba retomando un poco lo del partido de mañana. Creo que el Guadalajara, ya quitando el tema de Javier Hernández, muchos dicen que si ya es mejor que no esté Javier, porque es un equipo mucho más rápido, más vertical. Además, Armando González, Armandito, la hormiga, está haciendo goles, está haciendo goles, el chavo. Junto con Kate Cowell son los goleadores, ¿no? Estas oportunidades, exactamente, Kate Cowell, que había actividades con la selección de Estados Unidos en la semana. Vamos a ver, con el piojo al varado, cuánto, cuánto realmente pueden agarrar a un América que sí está diezmado, que no está jugando bien, ¿no? Es decir, Guadalajara no puede perder, el Guadalajara tiene que ganar, tiene que convencer para que se tome en serio el proyecto de Gago, ¿no? Te tengo una, te tengo una noticia y ahorita lo vamos a escuchar de uno de los grandes ídolos del Guadalajara, que por cierto, ayer ya anunció la renovación de Piojo y de Mozo, ¿no? Y los pusieron a hablar. En un clásico no importa cómo llegue, Enrique. Ay, ay, ya eres el, de verdad. Se juega aparte. Pues sí, no, porque las tendencias sí están muy bien marcadas, ¿no? Siempre que decíamos que llegaba muy superior a Guadalajara, lo termina sacando. Las mismas chivas cuando llegan mejor que el América, que tiene rato que no pasa eso, pero en las últimas también sacaban el resultado, ¿no? Pero no lo digo yo. Se tiene, se tiene que agarrar, ese es el speech, pero Guadalajara no puede, no puede no ganar, no puede no ganar no puede no ganar. No va a pasar nada. Creo que habría que meterse una revisión muy real y sensata con lo de Gago, porque si Gago fue eliminado dos veces por América el torneo pasado y no le puedes ganar a esta América en deble, hay una máxima en Guadalajara, pues el clásico nacional y se tiene que interpretar, pues él viene también de la cultura del Madrid y del Barcelona, del Boca contra River, pues que no mame Gago, no puede, no puede no ganar mañana Gago. Estos partidos se ganan, no se juegan, en lo personal yo lo juego con toda la actitud que puedo y bueno, vamos a ir a ganarlo, a darlo todo y darle una alegría a la gente. No sé si somos favoritos, lo que sí te puedo decir es que este equipo va a salir a ganar, seamos locales o seamos de visita, este partido es muy importante para nosotros y bueno, de nada sirve decir aquí absolutamente nada si en la cancha no lo demostramos. estamos conscientes y vamos a poner toda nuestra parte para llevarnos los tres puntos de la capital. Estamos de regreso en Reacción en Cadena, ¿dónde se fue el cachetón del puro? Es como el Hernández, el cachetón del puro. Con el otro cachetón, se movió con Elías para platicarnos de la pelea de Canelo mañana. ¿Quién es Elías? Elías Quijada. ¿Cobra? ¿En dónde? ¿En otros lados? ¿Aquí? Aquí sí, en otros lados creo que no. No, en otros lados no creo. Lo digo porque sí, lo sé. Pero, no puedo reír. No, yo no puedo ser. Le voy tranquilo. Pero vamos con Elías y con Enrique que están siempre pendientes en el Canelo Álvarez que va a pelear contra Berlán. ¿Qué es Berlán? Yo no tengo ni idea. Un puertorriqueño. Sí, puertorriqueño. Bueno, que les vaya bien. Dice que lo van a que me da envidia. Dice que van a quedar el Canelo en seis rounds. Todos han dicho lo mismo. Sí, lo apuestas y les va a decisión. Ya no les creo nada. Pero bueno, vamos con ellos. Ahí está. Rápidamente, compañeros, me moví para estar con el mismísimo Elías Quijada con el grande entre los grandes en la materia boxística. Mi querido Elías, vaya tarde que se vivió como siempre aquí con el famoso pesaje. Son esos momentos en donde la neta, la banda, la paisanada, el mexicano disfruta demasiado, digo, se viene de agorrita café, ya traen sus chelas encima. Creo que le han entendido muy bien a esta industria del entretenimiento y esto ya lo vamos a ver con un cine color que terminan aventando el mariachi, lo que le gusta también a Saúl, los artistas invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Elías, la fiesta del pesaje también son de los imperdibles cuando uno viene a un combate de Saúl Canelo Álvarez. Sin duda, mi querido Beas, amigos de Reacción en Cadena, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando porque es el último evento que por supuesto es el parteaguas, para la pelea, para terminar de conectar, para que la gente se enganche con los pay-per-view, con el tema de los tickets y también para, pues hay que decirlo, mucha gente que vive en Las Vegas, que vive en Los Ángeles, que vive en Tijuana, que trata de estar cerca de su ídolo, es una posibilidad también para eso, para acercarse a Saúl el Canelo Álvarez y la gente lo ha entendido bastante bien y vaya que un aforo como siempre tremendo aquí en la plaza Tochiva, las fueras de la T-Mobile y el pesaje ya, pues vencido, vencieron al primer rival la báscula. A ver, explícale a la banda por qué es ese famoso mami de vencieron a la báscula, porque es la frase, o sea, tu primera pelea es en la báscula. Pues sí, imagínate, si no das el peso, hay que recordar que son dos libras antes del peso pactado, una después del peso pactado, es decir, o sea, si estos pugilistas se pasan de la 169, no habría pelea por reglamento ante la Comisión de Boxeo de Nevada, o sea, y si son antes, dos libras antes, o sea, por ejemplo, son 168, si habría alguien que da 165.9, por ejemplo, tampoco habría pelea porque así lo dicta el reglamento de este peso de esta categoría que es el supermediario en este caso. Saúl dando la 166.8, Berlanga 167.7 es ya el pesaje oficial de ambos pugilistas, por supuesto, ya autorizado totalmente, tenemos pelea mañana y sí, pues es un reto porque es un tema de rehidratación, es un tema de alimentación, de una dieta, de ser muy profesionales y muy claros con el peso porque obviamente es una pelea de boxeo, o sea, es muy estricto esa parte, por supuesto, porque estás convirtiendo por una categoría en ese peso. Acuérdate que también hay sanciones para que la gente lo sepa, que se ponen ahí también mismo de acuerdo, ¿no? Con las esquinas, desde evidentemente la cancelación hasta evidentemente el tema de puntajes, etcétera. Sí, y que ahí viene también todo este tema del famoso contrato de rehidratación, o sea, porque si es un peso ya pactado, no te puedes, dando el pesaje oficial, por ejemplo, en este caso, Berlanga, que dio 167.7, no se va a poder atragar como marrano, güey, para que, o sea, estar más grande y más fuerza, o sea, por eso viene el famoso reglamento de rehidratación, que Canelo lo cuidaba bien, ya no lo ha hecho en sus últimas peleas, es una realidad, pero ahí viene también ese tema, ¿no? Ahora, rápidamente para meternos ahora sí que el tema del ring, papá, ya después de verlos, ya después de sentirlos, de palparlos, ¿cómo te imaginas la pelea de mañana? O sea, ¿cuál es este famoso pronóstico? Ayer tuvimos una escena muy interesante, le decía hace rato a Gerardo Velázquez de León con el gran jefe Vargas, con el buen Rodolfo Vargas, que le mandó su fuerte abrazo de TV Azteca, en donde hablaba incluso de lo que vivieron, ¿no? Al repetir las peleas más importantes entre puertorriqueños y mexicanos, el cómo uno ve el box con la fibra que estás acostumbrado ya tú a estar al lado del ring, no todos, evidentemente, es un sector muy pequeño el que ha vivido lo que tú vives, que estás ahí, entrenamientos, etcétera, pero cuando ya lo vuelves a ver es cuando dices al final del día un deporte de apreciación también, un deporte de interpretación de jueces, de este famoso jueceo, ¿cómo visualizas que mañana realmente se pueda dar este combate? Yo creo que Saúl Canelo ahora sí va a buscar el knockout, hay que recordar que ya lo decíamos ayer, son seis combates que no noquea, la gente quiere ver sangre, tomando en cuenta que Edgar Berlanga quizá no es ese boxeador tan mediático que uno esperaría para un día de independencia que fuera a enfrentar a Saúl, pero yo creo que sí va a buscar a Saúl golpear, insisto, siempre respeta a los rivales, siempre, los dos primeros rounds va a ver cómo ve, cómo sale Berlanga, creo que Berlanga va también a salir con pegada porque es la máxima fortaleza que tiene, pero si Saúl ve que tiene una pegada fuerte me parece que lo va a boxear y va a terminar por ganar por decisión, pero si ve que no trae con queso las enchiladas, papá, así es, ¿cómo es el papá? Papá, papá, pu, 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 papá, pu, 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 grande sabolache Berlanga, pero yo creo que sí, que va muy sacita Berlanga, o sea, diciendo y que ya sabes y que el puñetas y que me la, o sea, ¿cómo anduvo ayer? Tú lo viste, ¿no? O sea, qué triste lo de ayer, por cierto, pero muy bien, oye, vamos a una pausa rápidamente amigos de Reacción en Cadena, acá seguimos, hoy tenemos sorpresas con el mismísimo Hugo, no, 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 hoy se cumplen 32 años de aquella gran batalla campal entre Julio César Chávez, el gran campeón, y Héctor el Macho Camacho, lo recordará, muchísima gente se combate, ¿cómo no? Todo el mundo se acuerda de esa pelea, ¿eh? Yo de chavito, y mira, y miren puertoliqueños, no es cierto, fuerte abrazo, gracias por tanto leguetón, es el clásico del boxeo, pero en el box no la Pérez Prado, es el clásico del boxeo, veas, en México, Puerto Rico, el mariachi por encima del reguetón, pausa y continuamos. Gracias por todo su apoyo, como siempre, se los agradezco mucho, y no me queda más que pagarles con una gran victoria sábado. No tengo mucho que decir, estoy listo para el sábado, para demostrar con hechos, lo que sí te tengo que decir es que estoy seguro que él se va a enfrentar a alguien muy diferente a lo que está acostumbrado. Muchas gracias a todos por su apoyo, los espero el sábado, mañana va a ser una gran pelea para todos ustedes y que ¡VIVA MÉXICO, cabrones! Gracias a Elías por seguir con nosotros acá en Reacción en Cadena, los otros huevones ya nos dejaron a Gerardo Velázquez. Es príncipe y es rey en uno solo. Oye, pues el tío Jerry, cabrón, estás hablando de Gerardo Velázquez de León, uno de los grandes periodistas de este país, o sea, un todoterreno, un líder de opinión, del mismo deportivo, ¿no? A mí se me hace que en Amanali, al tío, le hicieron el como a Berlanga mañana, como a Berlanga mañana, pero bueno, se cayó, se cayó el tío Jerry. Este es el Cine Color, compañeros, así se vivió el tema del pesaje. ¿Qué tal, qué tal amigos de Reacción en Cadena? Pues aquí vamos a la aventura de meternos con la banda que está toda prendida por el pesaje de Saúl Canelo Alvarez. Vamos al Cine Color. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? Aquí la banda que se queda en la sombrita antes de que empiece todo el cagadero, ¿no? Estratégicamente en la sombrita para que no se vayan, pero mira, aquí la banda luego o luego con todos los colores bien puestos del Team Canelo. ¿De dónde son, JP? ¿Qué dice? ¿De dónde son? ¿Perdón? ¿De dónde son? De Guanajuato. ¿Todo Team Canelo o qué? De un canero. 100% puro canero toda la familia. Se trajo a toda la familia, ¿eh? Sí. Venimos con toda la familia. Eso es todo, ¿eh? Llega. Arriba el canelo. Oh, ya se chivió, ya se chivió. Arriba el canelo. Arriba el canelo. Arriba el canelo. Arriba el canelo. Eso, ¿cómo no? Ahí andamos ya con el bailongo complejo, papá. Espera que me pueda meter. Mira, aquí las gorritas que se venden, los nombreritos, las banderas, muy al estilo ya del mes, por parte de los festejos. pues se equivocó, se le olvidó que los Tigres están jugando al día de hoy. Pero ya ven como mamadores la banda de los Tigres que quieren estar en todo el mundo. El nuevo grande del fútbol mexicano. Ahí está la gente que viene a comprar ya desde aquí el merchandising completo. Ya, el 35, las cuaderas, las gorritas. Todo esto es fin caca para Saúl, el querido Canelo Álvarez. ¿No era mejor la playera del Canelo que la de los Tigres? No, la de los Tigres es mejor, no. O sea, si se siente en el cuarto grande ya, ¿verdad? Ya, ya, ya. La boca ya. ¿Más grande que el Canelo todavía no? No, estamos más con el tigre. Mira, nada más. Siempre un tigre, hermano, ya en todo el mundo. En todo el mundo. Mira, ahí está el mismísimo hermano del Duk Duk. Saca la, saca la Yan Yan. Sola México, mi hermano. Saca la Yan Yan. Hola. Sí, sí. Ya nada más. En la colección de gorras también de Saúl Canelo Álvarez. La parte en donde hoy me voy a tener que subir y trepar en esta zona donde los compañeros de los medios y allá atrás va la tropa, toda la tropa. Vamos a ver. Aquí se puede caminar una hora y media en el sol que es lo que van a estar haciendo. Mira. ¿A quién le están gritando? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. entrevista a tu familia, entrevista a tu familia. Vámonos, 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 vámonos. A ver, Tony, Tony. Sí, yo he ido a parar. Sí, ¿qué va a pasar? Va a pasar esta noche para la otro noche. Vámonos, co-tó, co-tó, ¿Bámonos? Aquí tenemos. Ya me está quitando la chamba este guay, mira, Manuel Jaimes, Manuel Jaimes, Manuel Jaimes, Juro Manuel Jaimes está aquí, a ver Manuel Jaimes, ¿qué es esas palabras? El meñito se va a lucir y va a ganar esta noche, vamos a ganar a Rolly, mira, mira, y lo que hicimos, pero dice que es para mañana, pero fíjate, fíjate, yo ya estoy emocionado, ya lo que, ya le quedamos, pero fíjate, no estamos diciendo que va a ganar, pero sabemos que Rolly viene con todo, ¿verdad? Es un buen peleador, pero nosotros estamos listos, Peno está listo, y aquí estamos diciendo palabras, pero el sábado, él va a enseñar lo que es. Ahí está la banda, la familia, la orgullosa familia. Mira, puertorriqueño, puertorriqueño, en serio, ¿tienes posibilidades Berlanga de ganarle a Saúl? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha visto cómo pelea a Saúl? ¿Saúl es el más chingón de todos? No, México le ha ganado casi siempre a todos los boxeadores puertorriqueños, esto no es béisbol, es box. Mira, saludo mío. Berlanga, chaval. Que sea una gran pelea. A ver, déjale, déjale. Puro sabor, eh, puro sabor. A ver. Pero a ver, tú entrevístalo, tú entrevístalo. Tú entrevístalo, tú entrevístalo. ¿Que viva el canelo o qué? O sea. ¡Que viva el canelo! ¡Canelo, chingón! ¡Canelo, primo! ¡Puro México, cabrón! ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron a este güey? ¿O pura cervecita? ¡Hey! ¡One round, one round! ¡En el ocho, en el ocho! ¡En el ocho, de Cristina! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No, bueno! La banda hace lo que sea por venir a echar un traguito. Pero bueno. Pero bueno. Y andamos en el cine de Colombia. Seguimos, seguimos, amigos de Reacción en Cadena. ¿Cómo le hicieron al tío entonces? Lo mandaron a Berlanga, ¿no? ¿No? O sea. ¿Qué pasó, tío Jerry? Ahora sí. Además, vamos a hacer un podcast para que cuentes tu versión de qué fue lo que pasó, cabrón. O sea, ¿cómo es posible, tío? ¿No? Yo tengo mi teoría. Oye, ¿y no metiste ni las manos? Platícanos, güey, ¿no? Es que ya se lo dije yo. En verdad, si lo ubicas, tío, no pasa nada. Ahí me rifo. Con mucho gusto. Pero bueno. Oye, ayer tuviste una plática, la verdad, exquisita. Me tocó ser camarógrafo. Bueno, ahí apoyar, evidentemente, el tema de la iluminación. No, no, echamos la mano muy bien ahí entre uno y otro. Muy bien. Uno de los grandes representantes, sobre todo de Benavides. Pero yo lo digo, y se lo dije yo a Abraham, vale muchísimo la pena porque muy pocos personajes de la industria del boxeo se anima a decir abiertamente, más allá del show, del espectáculo, con mucho conocimiento de la actualidad del Canelo, del futuro del Canelo, de la actualidad del boxeo y de todo lo que pasa actualmente con la industria. Efectivamente, Samson Lecovix, el representante y promotor de David Benavides, que vaya que lo ha colocado bastante bien al monstruo mexicano. También tiene a fundora a otros los grandes campeones, el norteamericano y también con sangre latina. Me parece un tipo que ha trabajado bastante bien, es uruguayo y tiene mucho conocimiento, como tú bien lo dices. Y además da declaraciones, ahora sí que muy interesantes, muy relevantes. Quizá no coincido con él en ciertas cosas, pero sí tiene algo de razón. Da la nota, Elias Kicada, una vez más aquí en la cobertura de Saúl Canelo Álvarez, sobre todo con el tema de Benavides. Vamos a escuchar. Seguimos con esta cobertura especial de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Edgar Berlanga. Y estamos con uno de los grandes promotores de boxeo, por supuesto, aquí en el marco de la pelea, Samson Lecovix. Mi querido Samson, qué gusto saludarte. Y ahora sí que, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué peleador traes de la cartelera? O sea, ¿por qué estás en este combate previo a la pelea de Saúl Canelo Álvarez? Me voy a robar el show. Así te digo. A robarlo así, abierto, con Royman Villa. Un gran peleador es el comeback. Va a ser la primera pelea del año y gratis. El que vaya a ver a Villa en YouTube va a comprar pensando que va a haber mejores peleas que no va a haber, pero igual. No me queda duda, eres un gran descubrido de talentos. Pero bueno, la pregunta de siempre y del millón. David Benavides, que tiene su pelea en puerta, ya en un peso semicompleto. Pero ya, el año que entra, se agotó el tiempo. ¿Qué vas a hacer para poder convencer al Canelo Team de que pelee con tu pupilo Benavides? No existe más el Canelo. No sé de qué me hablas. Entonces, el Canelo va a tener el resto de su carrera el por qué no peleó con Benavides. Benavides ya no le interesa más. Está en el 175 libras, que es medio pesado, y se va a quedar ahí. Entonces, si él dijo que 25 libras, eso es lo que trae, ahora va a traer más de 25, así que no va a pasar. Y no hay dinero que lo compre para bajar a pelear con Canelo. No le interesa más. Ni tampoco a mí como promotor. Ya pasó. Pero en el supuesto de que Saúl decida pelear con Dimitri Ibol en la 175, o sea, ¿volvería a ver otra vez la posibilidad? ¿O definitivamente, desde la parte de ustedes, porque Saúl ya la había cerrado también, de parte de ustedes, está cerrada totalmente ya la posibilidad de Canelo Benavides? No, Canelo Benavides no existe. ¿No va a existir nunca más? Canelo y béisbol tampoco existe, por dos razones. Una, que puede perder y no va a pelear con un perdedor. Eso es lo que yo creo. ¿Estás diciendo a Saúl perdedor? No, no, perdedor si pierde béisbol. O sea, béisbol pierde y Saúl no va a pelear con un perdedor, eso es lo que quiero decir. Y estoy muy feliz de que no exista más Canelo para Benavides. Así que no, no, vamos a cambiar el tema. Pero el público se va a quedar con las ganas, ¿sabes o no? La culpa no es definitivamente de Benavides. Te aclaro de que hubo una oferta de 5 millones de dólares que él aceptó, a cambio de que los otros ganan 10 y 12 y 15, no sé. Y no pasó, así que ya no va a pasar. Y si Canelo quisiera ahorita, ¿le pondrías los guantes a Benavides o no? No existe la oportunidad. Perfecto. Estamos hablando de fantasías. Y lo que pasa, si estás durmiendo y tenés una fantasía, pareces mojado. Oye, mi querido Samson, ahora, ¿qué oponentes le ves a David Benavides en su carrera para tener también ya un gran récord importante y decir, a ver, este va a ser el nuevo mandamás del semicompleto, de la 175? El ganador de Bitbol y el ruso, ¿cómo se llama? O sea, de que él va a pelear por todos los títulos. Y punto, no hay más nada. Beterbier. O sea, Beterbier y Bitbol, el ganador tiene que enfrentarse a Benavides. Y si Benavides gana, ya hay su historia. Y no va a volver a la 68. No regresa ya nunca. Ahora, si se le ocurre de casualidad, porque metió la pata de nuevo Canelo. ¿Por qué? Porque quiere ahora Bitbol, pero si le gana Benavides a Bitbol, ¿a quién va a querer? En 175. No va a pelear con Benavides. Si no, perdió en 68, porque ahora no son 25 libras, ahora deben ser 35 libras. Oye, tú acá decías algo importante. ¿Crees que las organizaciones, MB, la Federación Internacional de Boxeo y demás, benefician al Canelo? Bueno, realmente es la cara del boxeo. Hay que darle todo el crédito. Es el mejor libra por libra en todo el mundo. Ahorita para mí, ¿eh? No, no, no. No es el mejor libra por libra. Es el mejor. El mejor tenés a otros, a Usyk. Viste, hay otros que han hecho grandes peleas. Pero es un gran boxeador. Un gran... Y el mejor. No, no podés decir el mejor porque no está... Oye, ha peleado con los mejores. ¿Viste la trilogía con Triple G, Golovkin? Cuando ya se fue el tiempo. No, pero también peleado en antes. Yo creo que estás equivocado. No, no creo. Estás equivocado. En un momento fue el número uno en el mundo. Ahora no lo ves. Pero es la cara del boxeo Canelo. No es el número uno, pero es la cara del boxeo. Y hay que respetar eso y lo respeto. Yo lo conozco de debutante. Y le tengo mucho afecto a él y a Eddie Reynoso. Pero no puedo decir que es el número uno en el mundo. Pero sí es la cara del boxeo. Y el número uno en la cara del boxeo. Porque vas a ver que mañana el estadio va a estar lleno. Y el UFC están vendiendo a mitad de precio. Y acá sigue al mismo precio. Ahí está la respuesta de que el boxeo y las artes marciales son dos diferentes animalitos. Efectivamente, que de hecho, inclusive por ahí, el Turki quiso competir con la UFC en la esfera. Y están dando los vuelotos bien baratos. O sea, tuvieron que bajar los costos porque el boxeo, amigos de Izquierdazo y Don Samson, es el día de independencia, es boxeo aquí en Las Vegas. No hay otro deporte que le compite en estas fechas. No hay. No hay. Y aparte de eso, te voy a decir, el día que se retire Canelo, el boxeo va a perder. Claro, porque hay que darle el crédito a Canelo y todo el sacrificio que hizo toda su vida. Por eso yo estoy de acuerdo de que elija ahora a sus boxeadores, a sus oponentes o retadores, porque ya hizo todo lo que tenía que hacer en el boxeo. ¿Cuánto le queda boxeo a Canelo, según usted? Dos peleas más. ¿Dos más? Nada más. O sea, un año más el que sigue. Nada más. Y se retira. No, no, ahora sí digo, con todo respeto, Don Samson, o sea, o sea, está usted faltando de respeto a la jerarquía y a la carrera de Canelo, o sea. Quienes fuera de esta pelea tiene dos más, el 20-25. Para el 20-25. Crafford, atención con eso. Sí, posiblemente. Sí. Acordate que Fundora es el mandatorio. Así que va a tener... Ahora, ya está prohibiendo a Fundora para que pelee ahora con Canelo. No, 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 no a Canelo. Bueno, él es un super welter y él se queda en super welter. Ahora, si Canelo quiere pelear con él... ¿Por qué va a subir dos divisiones más acá, para estar acá? Bueno, así lo hizo Amir Khan también, así que no hay problema. Lo va a marear y un solo golpe de Canelo se jodió. Pero de todas formas, mira, le tengo el mayor de los respetos a Canelo. El mayor de los respetos a Canelo tiene dos peleas más. Para el 20-26 se retira con todos los honores, pero le va a quedar dañado su legado por no haber peleado con Benavides. Y ya pasó. O sea que ya no hay... No va más. No va más, no hay formato porque no lo voy a dejar bajar a 68. Tú no vas a dejar bajar a 68 Benavides, definitivamente no. No, ahora no porque ya está en las 75. Gracias, Samson. Y aparte de ser izquierdazo, te quiero igual. Gracias, ¿eh? Te da un abrazo. Un abrazo. Gracias, Samson. Checo lo ganó en el 21 y en el 23. Pero Checo, particularmente, y lo que es curioso, ahora fue el que dio la cara por Red Bull. Porque Max Verstappen no se le veía. Max Verstappen dejó dudas en estas prácticas libres 1 y 2. Y Checo terminó tercer lugar en la práctica libre 1. Y segundo lugar, solo seis milésimas por debajo de Charles Leclerc. Es una pista que se le da muy bien, pero más allá de eso, porque es un circuito al cual tienes que tener mucha confianza, porque la parte del casco viejo, el enramado que tiene Bakú, necesitas una carga aerodinámica muy grande y es lo que tiene Red Bull. Pero Checo lo maneja de manera espectacular. Pero con todo este panorama que ha habido de la baja de rendimiento de Red Bull, los problemas, la fiabilidad, la falta de confianza de Checo, que ahora no es nada más él, sino ya nos dimos cuenta de manera real. Que no era nada más defenderlo, sino que el coche venía con problemas, porque Verstappen terminó en sexto. La verdad es que sí da mucha esperanza de lo que puede ocurrir el día domingo, la cual iba a ser vital, evidentemente. Pero Red Bull, o al menos Checo, tiene otra manera de concebir lo que está ocurriendo en Azerbaiyán. Lo veo para la calificación de quedar entre los tres primeros. Me parece que Leclerc va a dar, como siempre, una gran clasificación. Puede quedar incluso la pole position. Los McLaren no los vi, pero insisto, es el primer día y los viernes, los McLaren siempre están como que tapados. Pero quizá Norris va a estar también ahí. Hamilton también. Verstappen va a estar también arriba peleando. Y depende mucho Checo de dónde quede. Pero, por lo pronto, en las prácticas libres 1 y 2, hay mucho, pero mucha confianza en lo que pueda ser el piloto tapatío. Y de eso ya lo iremos platicando, obviamente, el próximo lunes, en esta fecha que es importantísima. Puede significar el regreso de Checo. Y, además, el que Red Bull no pierda la ventaja en el campeonato de constructores. Porque McLaren está muy cerca y porque también Norris le pisa los talones a Verstappen en el campeonato de pilotos. Y porque Checo tiene que subir más allá del sexto lugar en el campeonato justo de pilotos. Se le han ido ya alejando los de arriba y el fin de semana puede ser una oportunidad para recortar esa brecha que se ha abierto a raíz de estas últimas competencias. Verstappen tiene ya seis carreras de no ganar. Hay mucha competencia, como lo queremos, pero es obvio que también queremos ver a Checo punteando en lo más alto. Lo veremos y lo platicaremos el próximo lunes con los carritos. Gracias a Luis Enrique. Bueno, pues, vámonos, ¿no? Vámonos. Estoy muy completo todo, ¿eh? Hablamos de todo. De todo, sí. De Fórmula 1, del premio de la playa. Oiga, Jenny, le dije, usted que está ahí en Dallas, mire, me encontré. Voy a ir a esa fiestón del clásico en Dallas. En, ¿cómo se llama? Clyde Warren Park. Ahí voy a estar. ¿Sí? Ahí voy a estar porque ahí se va a dar el grito de la independencia al medio tiempo. Ah, ¿sí? Ah, muy bien. Yo no sé por qué lo hacen el día 14 en grito, pero lo hacen el día 14. Y el cónsul de México en Dallas, el licenciado Francisco de la Torre, estará dando el grito. Ah, bueno. Ahí en el medio tiempo de la América contra Chivas en el fiestón. ¿Vas a llevar tu playera de la América? No. No voy a llevar ni la playera de la América ni de Guadalajara. ¿De México? Tampoco. No voy a vestir de Adelita. No, dicen que es una... No, bueno, pues si dice fiestón loco, pues debe ser, ¿no? El Clay Warren Park, ¿sabes cuál es? El de los two trucks, donde se ponen ahí, frente al... Sí. Ustedes Bellas Artes. Lo que es entre... Entre off-town y down-town, ¿no? Es lo que separa, básicamente. Sí señor. En fin, pues vámonos, vayan a... A ver, cojaré color de fiestón loco, ¿eh? Órale. ¿Vale? Adiós. Porque están los de Univision, entonces abajo no me dejan entrar, pero bueno. Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, hijo. Mira. ¿Vة? Sí, hijo. Sí, hijo. Sí. Sí, hijo. ¡Gracias!